El tema prometo, y lo cumpliré, el tema de... Mientras tanto vamos a abrirle paso al tema de Itamarea, aquí está. Para todos los angelitos de la Dinastía Perea, con la comadre Mojatrapos, la Oliver, siempre en el barrio, si no tendrás la cumbia de la niña. Vamos a buscar la cumbia de la niña, luego si te traigo, cuénteme tantito. Y esto se llama, Te Amaré, chequen el tema. Salsa Romántica. Te Amaré, que para siempre tú estarás aquí, y tu forma de ser me llenó de placer, y por fin ya soy feliz. Te Amaré, por toda la vida estaré, rendido por siempre a tus pies, Y aunque me muera, te amaré, te amaré. Y el tiempo te va a demostrar, te puedes conmigo contar, yo te amaré. Ya verás, que bien la pasaremos, por el mundo de la mano, tú y yo. Amando, tú y yo. Tenemos listo el tema, para toda la gente que pidió, por qué será. El tema también para la paloma. Ahora ahí está un saludo. También para la paloma. Pensó que las... Las incapacidades se las pagaba el gordito. ¡Jórale, sí, cómo no! ¡Ahí está! ¡Arrere! ¡Ahí está! ¡Ya! Se llama, Te Amaré. ¡Arrere! Para mi amigo de Sonido Superstar, esta tarde en la cabina. Sonido Superstar. Ahí va el piano. ¡Chelé! ¡Champú de tetra! Con una sola mano. ¡Chelé! ¡Te Amaré! Y si amarte mi suerte, te amaré hasta la muerte. Por todo la vida estaré, y hasta el sueño te amaré. Y hasta el día de mi muerte, me moriré por quererte. Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré. Y por ti, paso la vida estaré, y hasta el sueño te amaré. Y por ti, paso la noche soñando, paso la vida pensando. Saludos para la vida estaré, y hasta el sueño te amaré. 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 ¡Vámonos! ¡Dicen! ¡Órale! ¡Ese piano! ¡Ese piano! Para Jessica, Hugo y su hermana Su papá Víctor Y su mamá Vicky A Barrotes México Un saludo para ellos La nueva Enfermera Jessica ¡Órale! Saludos del Peñón de los Baños Con el humilde Fori Se llama el tema Te amaré ¡Te amaré! A la señora que está guisando La vanidosa ¡Se lee! Un cariño como el tuyo Nunca tenerlo yo lo pensé Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Soñando que estoy contigo No veo el amanecer Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Y es que quiero sentirte cerca así Llena dentro de tu cuerpo para la que mi quiero Por toda la vida estaré Para los vagos Esta tarde en el Peñón de los Baños Los vagos Un saludo para ellos Los vagos de Coronado ¡Esta! Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré ¡Se va! Te acaricias y besos profundos del alma Te digo yo te daré Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue!